¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Luis Autos. En esta ocasión les platicaremos de cómo sería el nuevo Volkswagen Virtus 2023. Apareció una proyección que anticipa el posible diseño definitivo del nuevo Volkswagen Virtus. El rediseño está probándose en Brasil y se pondrá a la venta en Argentina para reemplazar al modelo actual. A juzgar por este boceto no oficial de la revista brasileña, el nuevo Virtus copiará el estilo del rediseño ya presentado en la India, aunque tendrá rasgos exclusivos. Uno de ellos sería la superficie tipo panal de abeja de paragolpes delantero y la parrilla frontal donde se luce la sigla GTS que es la versión deportiva. Para este render hay que tomarlo con pinzas porque es extraoficial, es decir, en él la marca alemana no tuvo ningún tipo de injerencia y no define necesariamente el rediseño del sedán compacto. Si es un hecho que el Virtus 2023 contará con faros delanteros con forma de C y tecnología LED, nuevas llantas de aleación, antena tipo aleta de tiburón, salidas de escape en color cromo para la versión deportiva y tal vez techo de color negro, al igual que el modelo asiático. Aún no se confirma la llegada para Argentina, sin embargo, todo parece indicar que habrá que esperar hasta el Donnie Black V3. A la espera de los detalles oficiales, se estima que el Virtus incorporará un motor turbo naftero de 1.0 litros de 101 caballos de fuerza y 3 cilindros, aquel que en la Argentina se comercializó con el Uber Piper, se dispondrá en las versiones de entrada y media gama, mientras que la Full GTS con pinta deportiva mantendrá el motor turbo naftero de 1.4 litros de 150 caballos de fuerza. El equipamiento se destacará por contar con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina, techo solar, cargador inalámbrico para dispositivos móviles, calefacción para los asientos delanteros, instrumental digital de 8 pulgadas y central multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, no olviden darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video.